Karime Macías, esposa de Javier Duarte, vive en Londres, una de las ciudades más bellas y caras del mundo. Su residencia se encuentra en el número 10 de Wilbraham Place en Belgrade, el barrio más exclusivo de Londres. A un kilómetro de distancia vive la reina Isabel de Inglaterra, en el palacio de Buckingham. A kilómetro y medio vive el príncipe Carlos, heredero al trono de Inglaterra en el palacio conocido como Clarence House, y a la misma distancia a sus hijos, los príncipes William y Harry, con sus esposas en el palacio de Kensington. A 600 metros vivía Margaret Thatcher, que fuera primer ministro de Inglaterra. Junto a la residencia de la familia Duarte se encuentra el famoso teatro Cadogan Hall, uno de los más exclusivos de la ciudad. En el barrio de Belgrade se encuentra la mayoría de las embajadas y los más importantes parques y jardines de Londres. La residencia de Karime Macías de Duarte está a 40 metros de Sloan Street, una de las dos zonas comerciales más exclusivas de la ciudad, con joyerías como Cartier, Tiffany, Bulgari y boutiques de los más caros diseñadores de ropa como Chanel, Valentino, Hermes, Armani, Salvatore Ferragamo, Prada y otras. Sus hijos acuden a una de las escuelas más exclusivas y caras de Londres, la Eton Square, ubicada en el palacio que originalmente perteneció a Sir Hugh Hunlap. Después fue la sede de la Embajada de Francia, y más tarde un club social, el St. James Club. Actualmente la señora Duarte se encuentra en tratos para adquirir otra residencia, para lo que ha contratado los servicios de la empresa Knight Frank. Para atender temas migratorios, la señora Duarte es asesorada por el prestigiado despacho de abogados Gerson's Solicitors. Para el financiamiento diario, utiliza dinero en efectivo que obtiene en cajeros del banco Barclays. Ya se investigan otras fuentes de ingreso. En un día normal de actividades, la señora Macías de Duarte lleva a sus hijos hasta el lugar donde los recoge el camión, y después va de compras, a la yoga, al gimnasio normal, y a un gimnasio facial, donde recibe masaje y hace gimnasia especial para fortalecer los músculos de la cara. Habitualmente camina por las calles de Belgrade, hace algunas compras y regresa a su domicilio. Y algunas tardes acude a un centro de idiomas. Esta información que aportamos a la Fiscalía General del Estado y por su conducto a la Procuraduría General de la República, está basada en fotografías, videos y documentos, algunos de los cuales se presentan a continuación. Gracias. 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 Gracias.